Les estamos presentando Dígalo aquí Sin duda que desmontando la compleja situación que atraviesa Venezuela se nota que hay un escenario bastante tormentoso lo que puede ocurrir en los próximos meses tomando en cuenta las aseveraciones y estimaciones de parte de este economista Jesús Cacique ante la gran complicación que hay desde el punto de vista financiero ahora desde el punto de vista político la cosa tampoco está muy fácil que digamos precisamente estábamos conversando en el corte anterior con el politólogo Orlando Viera Blanco que está con nosotros acá en los estudios de BTV Miami quien trataba de darnos a entender ahora lo que existe en Venezuela aparentemente es una oposición contra la propia oposición ¿se trata de eso? Sí, se ha creado una ruptura muy inoportuna en este momento de la oposición y digo muy inoportuna porque a ver a nosotros nos viene ahorita un desafío que el propio gobierno no tenía en agenda que es ir a una confrontación presidencial el gobierno precisamente digamos lanza la Asamblea Nacional Constituyente para tratar de eternizar para tratar de buscar un artilugio que permita a Maduro continuar en el poder a raíz de todo este tema de las regionales y esta fragmentación que se produce el gobierno sigue con el avalanchamiento llamémoslo por lo pronto electoral ya que sabe que con este fraude súbito como significa el movimiento del Jerry Mandarin que significa el cambio súbito de los colegios electorales y la migración del votante combinado obviamente con el fraude recurrente y otra serie de artificios puede también ahora tratar de neutralizar la intención de votar del venezolano de castigar al gobierno y puede incluso irse ahora a unos presidenciales que no tenían agenda entonces digo es inoportuno que la oposición en este momento con cabeza fría no se detenga digamos la disidencia esa disidencia militante y saquemos del medio varios paradigmas o varios mitos por ejemplo bueno que es insuperable el tema de una elección segundo de que la oposición realmente no contaría con las posibilidades ciertas de movilizarla suficiente digamos electorado para ganar unas elecciones en el país ya ha pasado ya ha ocurrido en el 2007 ocurrió ocurrió inclusive en el 2013 cuando Capriles le gana las elecciones a Maduro ocurrió en el 2015 cuando la Asamblea Nacional obtiene mayoría lo que sucedió y hay que decirlo además con mucha moderación en el año ahorita en las últimas elecciones regionales fue que no hubo militancia vigilante en digamos los colegios electorales de 37.000 mesas habilitaron 30.000 al gobierno y estuvimos presentes solamente en 9.000 y esas condiciones no se pueden repetir para algunas elecciones presidenciales bueno pero precisamente es el desafío nosotros tenemos que racionalizar que el hecho de votar no es un fin en sí mismo es un evento más para movilizarse para realmente digamos ese día generar un desbordamiento del evento como hay un símil que a mí me gusta es como el que va a un estadio y saben que el árbitro está vendido en contra de un equipo pero las hinchas los hinchas se encargarán de desbordar digamos cualquier gazapo que cometa este árbitro pero para eso no se necesita también una oposición que realmente le hable con claridad al país pida y dé el apoyo también que la ciudadanía está esperando porque para eso necesitamos unos ciudadanos capaces de salir a la calle nuevamente de tener ese espíritu que se tuvo en muchos meses de protesta pero parece que se desvaneció por una dirigencia que se perdió bueno está bien entonces bajemos los dos también a los dirigidos los dirigidos tienen que también tener disposición de escuchar un poco cuáles son los errores políticos que se cometieron yo discutí anoche casualmente en un programa en señal abierta que esto de estar diciéndole a opositores que cohabitan con el régimen esto que son cómplices del régimen y que son traidores son acusaciones sumamente sumamente graves sumamente desproporcionadas sumamente injustas pero usted no cree que eso ocurre en Venezuela bueno pero vamos a suponer que hayan algunos actores políticos que ciertamente hayan incurrido en una suerte de error en comunicación política vamos a suponer que hay actores políticos que han negociado en medio de lo que te decía en el primer segmento en medio de estos miedos o simplemente porque han hecho uso de un pragmatismo y un utilitarismo político sepamos distinguirlo pero esto de meter a todo el mundo en un mismo saco todo el tiempo puesto de satanizar y demonizar el voto esto de satanizar y demonizar esto que se llama negociar en política que es un clásico y que es una herramienta que existe o de dialogar es una cosa absolutamente estúpida es un absorto de estupidez es una cosa que nos está llevando a una ruptura donde nosotros mismos nos estamos inmolando y estamos perdiendo la oportunidad de oro que viene el año que viene para removilizarnos no por el solo hecho repito esto de sufragar no es un tema de papeleta es un tema de todos movilizarnos amalgamadamente para tratar de ir a un evento y defender ese voto como no se ha defendido quizás nunca en 18 años ahora pero quizás más allá de tener la disposición pues de la defensa del voto también hay que irse como a la parte previa quizás que ese mismo movimiento no le parece exija unas condiciones más justas a nivel del Consejo Nacional Electoral porque partiendo de eso es difícil que la gente pues sienta ese entusiasmo quizás a veces uno pues cuando lee las redes sociales y ve también los comentarios de la gente entiende un poco lo que sienten las personas que aún están en Venezuela ¿cómo hacer para cohesionar este esfuerzo pero empezar desde las primeras fases del proceso electoral? Bueno muy bien primero organización ha habido una carencia orgánica de organización en todos estos procesos porque a lo sumo hemos llegado a vigilar 27.000 máquinas de las 35.000 40.000 que existen y ahí hay que digamos perfeccionar los procesos de militancia en esto de la vigilancia segundo lo acabamos de comentar ya han habido precedentes en Venezuela de que cuando existe una presión de calle combinada con una unión al liderazgo político se logran objetivos como por ejemplo activar la comunidad internacional nosotros no podemos seguir enviando un mensaje a la comunidad internacional de ser tan frágiles en las rupturas internas inculpando a los actores políticos a lo cual se incorpora rápidamente la matriz internacional que dice con razón con razón Pernalete vamos a ver usted dijo en un plebiscito que se iba a desconocer la asamblea nacional constituyente y salieron cuatro actores políticos en Venezuela elegidos a juramentarse frente a una asamblea nacional constituyente ¿en qué quedamos doctor Viera? bueno quedamos que ciertamente no podemos juzgar de pronto lo que estos actores hayan hecho a toda una dirigencia por cierto al mismo dirigente jefe de esa tolda política de acción democrática a quien se ha dicho traicionó a toda una militancia porque fue él el que le generó la orden además torpemente y esto hay que corregirlo lo dice otro actor político de la oposición porque vamos a hablar con nombres y apellidos por favor Caprile bueno no estoy contigo si sigues allí y fuiste tú el que hiciste esa orden no nos vengas ahora a durar la píldora no vale tenemos que madurar muchos aspectos en el discurso político tenemos que hacer pausa lo que pasa es que es muy efervescente esta situación que sucede en Venezuela es muy complejo sobre todo por las variables que intervienen en esta lamentable situación en la cual necesitamos bastante claridad tenemos que hacer pausa en la próxima continuamos con Orlando Viera Blanco acá en los estudios de EBT de Miami ya venimos no se las peguen les estamos presentando y